Vale, chicos, fijaos en mis chanclas. O sea, ¿sabéis por qué tengo las chanclas puestas en el sofá? Porque este de aquí las coge. O sea, si yo tiro las chanclas al suelo, el perro me las quita y las muerde y las rompe. Mira, voy a hacer una prueba, atentos, eh. ¡Hostia! ¿Qué le pasa? Pobrecito a mi niño, ¿qué le ha pasado? Pobrecito, lo siento. Es que yo pensaba que nos iba a asustar el animal. Ay, pobrecito. Oye, Ñam, ¿me perdonas? Sí, sí, parece que me perdona. Bueno, chicos, estamos en un nuevo vídeo y antes de... Este perro me está en una canzola. Chicos, tira. Deja de morirme los pies. No me dejan ni explicar los vídeos, el tío. Lo que estaba diciendo, chicos, antes de continuar con el vídeo quería mandar un saludo. Quería felicitar el cumpleaños a una persona que es una amiga mía, se llama Sabrina. Así que felicidades, que lo pases muy bien. Y nada, simplemente quería... ¡Joder! ¡Quita, hombre! Vale, mi perro está loco. El caso. Simplemente quería felicitarla. ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¡Dúrmete! ¡Dúrmete! ¡Shh! Me cago en la puta. ¡Qué muerde, chicos! ¿Quieres morir y dormir? ¡Eh! ¿Qué cobras? ¡Eh! ¡Y que me muerde el cable! ¡Dúrmete ya! ¡Nam! Que son las 5 de la mañana, ¿eh? La gente está durmiendo. Vale. Bueno, ¿qué estaba diciendo, chicos? Eso. Quería felicitar el cumpleaños. Y nada, el vídeo, chicos, va a ir... Si mi perro me deja. Que no me va a dejar, ¿eh? Pero bueno, ya os lo digo yo, claramente. ¡Mira, no, mira! Bueno... ¿Quieres parar? ¿Ya? ¿Terminado? Vale. Simplemente quería contestar un par de preguntas que han rondado por el canal últimamente, chicos. Unas preguntas, pues... Preguntas... Siempre son las mismas, ¿vale? O sea... ¡Joder! ¿Cobras? ¿O es todo? Cago en la hostia. Nada, chicos, me voy a poner en el sofá porque este perro, si no me pongo en el sofá, no me deja de morder. Ya está. Nada. Que se quede ahí tranquilito. ¡Ay, Dios mío, que no me deja! Lo que estaba diciendo, chicos, es que... Quería contestar un par de preguntas, que me habéis contestado, que me habéis preguntado. Y no puedo contestarlas en los comentarios porque... Aunque conteste en un comentario una pregunta, me la preguntáis otra vez, otra vez y otra vez en todos los sitios. ¡Ay, Dios mío! Este perro... Es que vosotros no lo habéis visto, pero he hecho un montón de cortes. Porque me he tenido que ir por la casa porque me estaba mordiendo. Y estaba jugando con él, por eso estoy cansado. Pero bueno, el caso es que... Preguntas, por ejemplo. Me habéis hecho un montón de preguntas. Lo primero, ¿cuándo vas a hacer un clan en Pixel Gun? Pues voy a hacer un clan en Pixel Gun para los suscriptores. Y va a ser dentro de, no sé, una semana, ¿no? O sea, tranquilos, esperaos que suba unos cuantos vídeos más. Que os está gustando mucho, a mí también me está gustando mucho. Además, quiero hacerlo en Movistoria y todo eso. Así que tranquilos que voy a hacer un clan. Bien, otra pregunta. Y siguiente pregunta que me hacéis es que si podéis hacerme un nivel en geometría. Quizás, sí, sí, los voy a subir. Es que tengo mucho lío, chicos, porque me mandáis muchos. Pero sí, me los podéis dejar en el hashtag que voy a dejar debajo de este vídeo. Si no me acuerdo, me lo decís en los comentarios, me fundís y yo os contesto. Pero sí, lo voy a dejar debajo de los vídeos. El hashtag donde podéis dejarme en Twitter el nivel. Vale, chicos, seguidme en Twitter porque... Tengo un Twitter que está ahí y también lo voy a dejar. Está mordiendo la silla. ¡Shh! ¡Oye! ¡Eh! Ven aquí. Deja eso. Ven. Ven aquí. Sí me gusta. Bueno. Así que os lo dejaré todo debajo del vídeo, chicos. Mi Twitter, el hashtag para los niveles, todo, ¿vale? Y otra pregunta. Vale, chicos. Otra de las preguntas que solís hacerme es por qué ya nos llegan las notificaciones de los vídeos, ¿vale? O sea, YouTube ha tenido problemas últimamente y está tardando o no manda las notificaciones, ¿vale? De cuando subo un vídeo, ¿vale? O sea, no os llega, ¿vale? El mensaje o no os llega... O no os aparece del Zed, ¿vale? Así que tenéis que hacer lo siguiente. Si tenéis un PC, ¿vale? Vais aquí. Vais donde pone el botón de suscribirse, ¿vale? Y aparecerá aquí una especie de herramienta. Por cierto, no tengo dos millones de suscriptores y pico, ¿vale? Este es el canal de Dallas. Simplemente tengo lo que tengo, ¿vale? Es que si no, no me dejaba mostraros esta opción. El caso. Le dais aquí y os aparecerá esto. Le dais a recibir notificaciones del canal y ya os soluciona el problema y os deja... Y os deja... O sea, os aparecen en el Zed los vídeos, ¿vale? Y nada, chicos. Si tenéis un teléfono normal, ¿vale? Un iPhone o un Android, le dais a... Cuando pongáis un vídeo, le dais a la campanita, ¿vale? Donde hay una campanita y ya está. O sea, os dejaré activas las notificaciones y os aparecerán todos los vídeos siempre. Y ya no me preguntaréis todo el tiempo que por qué ya no os aparecen. Es que YouTube está muy mal, en serio. Da una rabia muy grande porque igual subo un vídeo que tendría que tener 1500 reproducciones y de repente lo subo, pasan las horas y tiene 300. Y digo, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que lo he subido, no os ha aparecido en el Zed, ¿vale? O sea, donde suelen aparecer y nadie lo ha visto porque pensáis que todavía no lo he subido. Y sí, sí lo he subido. Lo mejor de todo, chicos, es ir donde hay vídeos y ahí aparecerán todos los vídeos. Subo todos los días dos, así que bueno. Me piro. Simplemente quería contestar... Simplemente quería contestarles. Esto no es mío, ¿eh? Ya lo he explicado muchas veces en un vídeo. Esto es de una niña que vivía antes en esta casa. Algún día os contaré la historia. El caso es que vivía en esta casa y esto también es suyo, ¿vale? No es mío. No, o sea... No. Lo mío es esto, por ejemplo. O esto. O esto. El caso, chicos, es que... Pues eso. Que simplemente quería hacer un vídeo contestando a las preguntas. Mi perro no me ha dejado de hacer vídeo, por eso dura un montón. Este vídeo debería haber sido muchísimo más corto. Y nada, que feliz cumpleaños, Sabrina, y que lo paséis muy bien. ¡Suscríbete al canal!